El Partido Socialista Obrero Español ha ganado en España, ha ganado en Castilla y León, ha ganado en la provincia de Segovia por primera vez en la historia y además ha ganado en muchos municipios, en la ciudad, en Cuellar, en Palazuelos, en La Lastrilla, en Nava de la Asunción, en Navas de Oro, en Coca, en un montón de municipios y yo quiero empezar por agradecer a las segovianas y a los segovianos la confianza demostrada en el Partido Socialista. Es un inmenso honor, una gran responsabilidad, pero una enorme ilusión porque han entendido los mensajes que durante estos meses les hemos trasladado y recuerdo a todos los medios que dijimos que por primera vez en la historia el Partido Socialista podía ganar en Segovia y lo hemos conseguido, y lo hemos conseguido. No quiero dejar de agradecer el trabajo hoy en la jornada electoral del área de organización del partido, de los apadrados, interventores, de los voluntarios, de todas las agrupaciones locales, de toda la militancia, que han estado al pie del cañón una vez más, demostrando que cuando el Partido Socialista trabaja unido somos imparables y hoy lo hemos demostrado una vez más. También el trabajo de todos los funcionarios que a lo largo del día se han dedicado a cumplir con su función, fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de las subdelegaciones, los representantes de la Administración en las mesas electorales, que han hecho un trabajo en una jornada tranquila, una jornada en este gran ejercicio democrático que significa votar y que, bueno, quiero también agradecerlos desde aquí su disposición. Y bueno, decirles también que la ilusión todavía continuará esta noche, porque también por primera vez, bueno, en este caso sería por segunda, porque ya tuvimos tres senadores en el año 86, pero puede ser que haya tres senadores, me acompaña Ana y estará por aquí Javier Lucía y Yolanda Benito también, y vamos a esperar el recuento, pero puede haber tres senadores socialistas por la provincia de Segovia también, y eso es histórico. Y eso es histórico. Bueno, quería terminar con alguna cosita más. Lo primero, también es histórico que una vez más el Partido Socialista de Castilla y León ha ganado las elecciones, y eso abre la siguiente página de este libro. La siguiente página es que a partir de mañana no vamos a cejar en el empeño, y nos vamos a volver a dejar la piel recorriendo la provincia, hablando con la gente, escuchando en esa escucha activa que hemos hecho. Yo quiero decir que estoy muy satisfecho de los equipos de campaña que se han dedicado durante estos meses primero a formarlos, la militancia nos eligió por primarias, después hemos recorrido la provincia visitando todos y cada uno de los rincones, y han hecho un trabajo extraordinario. Lo agradezco a todos los equipos de candidatos al Senado, candidatos al Congreso, y el resto de compañeros que nos han dedicado su tiempo y sus ganas para poderlo conseguir. Pero a partir de mañana comienza la segunda etapa, que son las elecciones municipales, autonómicas y europeas del último domingo de mayo. Y estos resultados lanzan un mensaje muy claro, que es que en Segovia vamos a, una vez más, a tener una gran alcaldesa como es Clara, con un equipo de gobierno excelente, vamos a tener, además, muchísimos más alcaldes y alcaldesas socialistas en la provincia, y vamos a tener un presidente de la Junta de Castilla y León socialista, también. Y, ojo, y ojo, y vamos a tener una presidenta o presidente socialista en la Diputación Provincial de Segovia, también. Así que, nada, oye, muchas gracias. Vamos a celebrarlo como se merece, con responsabilidad, siempre, siempre con responsabilidad, porque también va en nuestros genes celebrarlo, pero con responsabilidad. Y, nada, muchas gracias. Vamos a continuar la tarea. Ya digo, ahora nos toca hoy parar unas horas para descansar, pero mañana, con todas nuestras fuerzas a seguir, porque queda mucho por hacer, la ciudadanía nos está esperando, nos está esperando para ofrecerles lo que siempre hacemos, que son soluciones a sus problemas. Muchas gracias, encantado. Y ya digo, termino como empezaba. Por primera vez, el Partido Socialista de Segovia ha ganado las elecciones en la provincia. Muchas gracias. 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 Gracias.